¡Esperen! ¡Caballera Honoraria y Paimon! ¡La mejor guía de Teibat! Empiezas bien, Bernal. Empiezas bien. Por favor, les ruego humildemente que me ayuden. ¡Vaya! ¡Qué honor que alguien llame así a Paimon! ¿Será que Paimon está empezando a ser famosa? Eh, no sé, no sé, Paimon. ¡Oh, espera! ¿Habamos de nuevo? Espera, ¿acaso no nos conocemos? Ya nos conocimos en la sede de los Caballeros de Favonius. Así es, soy Bernal, un miembro del equipo de logística bajo el mando de la Capitana Aerta, de los Caballeros de Favonius. Normalmente me haría amigo de ustedes antes de pedirles algún favor, pero estoy en un apuro, así que no tengo otra opción. Por favor, ayúdenme a salvar el mercadillo benéfico. ¿Salvar el mercadillo? ¿El mercadillo benéfico? Paimon cree haber escuchado a la Maestra Jane hablar de eso antes. ¿Te has metido en algún problema? Los Caballeros de Favonius planeaban abrir una tienda durante el Festival de la Vendimia. El dinero que se recaude de la tienda se donará a los niños y ancianos en una situación difícil. La persona que dirigirá la tienda se decidió por sorteo y me tocó a mí. Para que la venta benéfica tuviera éxito, fui a pedir consejo a varias personas, pero suelo hacer la mayor parte del trabajo de almacenamiento y transporte. Así que me llevó mucho tiempo solo pensar en qué vender, por no hablar del tema de dirigir una tienda. Es por eso que me gustaría contar con su ayuda. Todo el mundo tiene algo que no se le da bien. Sí, y tampoco necesitas ser tan formal con nosotras. El mercadillo benéfico es en beneficio de los niños y los ancianos de Mostad. Eso significa que es algo muy importante. Charmed es una caballera honoraria y Paimon es una vieja amiga de los Caballeros de Favonius. Así que estamos encantadas de poder ayudar. Haremos todo lo que podamos. Mil gracias. Bueno, seré breve entonces. Primero tenemos que recolectar néctares cristalizados, antes de que comience el evento, ya que son la divisa que necesitamos para abrir la tienda. Los vinicultores de la zona necesitan urgentemente los ingredientes para preparar vino. Si les venden los ingredientes, podrán obtener a cambio grandes cantidades de néctares cristalizados. Además, algunos clientes extranjeros quieren comprar bebidas en grandes cantidades. Por eso, están buscando un distribuidor que les ayude a gestionar sus pedidos. Si tienen interés en cooperar a largo plazo, suelen ofrecer precios muy generosos. Lo que hace más fácil regatear con los vinicultores. La diferencia entre ambos precios será nuestra ganancia y podremos convertir los beneficios en néctares cristalizados del mismo valor. Nuestra misión es suministrar los ingredientes a los vinicultores y hacer pedidos de compra y negociar los precios con los clientes extranjeros, ¿correcto? Es más sencillo de lo que Paymon se esperaba. Somos muy buenas haciendo eso. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Aquí ya tengo un pedido. El señor Shevir, de Sumeru, quiere pedir 50 cajas de jugo festivo. Estas bebidas se pueden comprar en el poste de Dan, la verna del obsequio del ángel. El dueño se llama George. Es muy amable, pero no se relajen al negociar con él. Tómense su tiempo para evaluar su oferta y llegar a un acuerdo con él. Yo continuaré montando la tienda. Vuelvan aquí cuando hayan reunido suficientes néctares cristalizados. No tendrán que preocuparse por los suministros necesarios para la tienda. Ya he contactado con los proveedores correspondientes. Ellos enviarán los suministros una vez que los fondos estén listos. Bien, vamos a divertirnos. Tú montas la tienda y nosotras nos encargamos de reunir los fondos. Me están salvando la vida con esto. Gracias. De nada. Para eso estamos, hombre. A ver. Ve al puesto de la psequio delante. Ve al puesto de la psequio delante. ¿George? No me está afeso. Hola, señor George. Venimos en representación del señor Chervín. Nos encargó que pidiéramos 50 cajas de jugo festivo en su nombre. El señor Chervín es un viejo cliente mío y suele pedir siempre la misma cantidad. De todos modos, ¿cuál es su oferta este año? ¡Dable! Pues te voy a dar 13.000 máximo. No te pienso dar más. No sé cómo lo ves. A este precio es un poco difícil de aceptar, pero viendo que es un viejo conocido mío, cerraremos el trato. Bien. Como hicimos en la ocasión anterior, enviaré a alguien para que envíe la mercancía directamente a la tienda del señor Chervín. No tendrán que preocuparse de nada, solo de guardar bien el recibo. Bien, continuemos con la recaudación de fondos. Nuestro objetivo es conseguir suficientes néctares cristalizados lo más rápido posible. Según Bernard, tenemos libertad para negociar siempre y cuando reunamos fondos suficientes. Recibimos una comisión por cada pedido que hacemos para un cliente extranjero. Eso significa que no tenemos que preocuparnos tanto por suministrar tantos ingredientes a los vinicultores. Pero sería mejor que echemos un vistazo donde los otros vinicultores para asegurarnos. A sus órdenes. Comprueba, entero, no la situación. Charmed y Paymon, están aquí. ¡Hombre, Bárbara! ¡Hey! ¡Es Bárbara! ¡Feliz Festival de la Vendimia! ¡Feliz Festival de la Vendimia para ustedes también! El Festival de la Vendimia es una de las fiestas más populares en Morstad. Me alegro muchísimo de verlas por aquí. Espero que se estén divirtiendo. Hablando de eso, me he enterado por George de que están recolectando néctares cristalizados. ¿Es eso cierto? Solo es por curiosidad, pero... ¿No estarán ayudando con el mercadillo benéfico de los Caballeros de Favonius? Sí, todos tenemos que cumplir con nuestro deber. La tienda aún no ha abierto sus puertas. Tenemos que hacer unos cuantos viajes más para recaudar los fondos para abrir la tienda. Todavía no sabemos con qué problemas nos encontraremos cuando abramos la tienda. Pero sea lo que sea, lo solucionaremos. ¡Genial! Tienen suerte de tenerlas a ustedes. Ahora que se han unido al equipo, estoy segura de que será todo un éxito. Yo también lo espero. Yo también he ayudado antes en algunas actividades benéficas que los Caballeros han organizado en el pasado. Aunque, lo único que hice fue ponerme frente a la tienda y cantar. Esa vez me encontré con ese bardo al que llaman Venti. Incluso me invitó a interpretar una canción con él. La música que toca es sencilla pero elegante. Tenía miedo de interrumpir ese ambiente y solo me atreví a cantar bajito al principio. Pero cantó una melodía para guiarme y de repente sonábamos genial. Al final, los espectadores disfrutaron de la canción y vendimos muchas cosas. Vamos a ver un dúo entre Venti y Bárbara. Me encantaría. Así que Bárbara ha trabajado con el bardo de pacotilla. Ahora yo también tengo ganas de escuchar esa canción. Sí, es una pena que no tengamos tiempo de hacerlo este año. La iglesia de Favonius está organizando una actuación especial del coro en lugares con hermosas vistas durante el Festival de la Vendimia. Lo que significa que tengo que ir a ensayar. Nosotras nos encargamos del mercadillo benéfico. Sí, parece que todos tenemos cosas importantes que hacer. Démoslo todo de nosotras. Muchas gracias, chicas. Aunque no pueda quedarme a cantar, me gustaría hacer algo para ayudar. Así que podría ayudar a promocionar tu tienda. Debería hacer carteles grandes o panfletos para repartir. También hay que diseñar un buen eslogan promocional. Si incluyera una firma, quedaría así más auténtico. O quizás sería mejor decírselo a la gente cara a cara. ¡Guau! Con Bárbara ayudándonos en la publicidad, el mercadillo benéfico será súper popular. Pues sí, la verdad que sí. Gracias por ayudarnos. No hay de qué. No me llevará tanto tiempo. Ahora me da un poco de vergüenza. Déjenme pensarlo un poco más y hablarlo con los demás para que cuenten sobre su experiencia con promociones. Charmed Payne, nos vemos luego. La iglesia y los caballeros de Favonius están orgullosos de ustedes. Gracias. Lo haremos lo mejor que podamos. Ahora Payne se siente todavía más motivada. Charmed, tenemos que asegurarnos de hacer un buen trabajo. Sí. Estoy de acuerdo. A ver, a ver, a ver. Espérate que ya hemos completado lo que sería la misión y ahora vamos con el desafío. Desafío que por lo que parece no es similar a ninguno que hayamos afrontado en el pasado. En Inventiva Benéfica deberás reunir suficientes fondos para poder abrir tu tienda benéfica de estas dos formas. Vendiendo ingredientes de fermentación a los comerciantes de vinos. Ayudando a otros clientes foráneos a completar sus pedidos y cobrar por el servicio prestado. Muy bien. Ingresos. A ver, George. ¿Desea tomar algo? No solo vendemos licores, sino que además tenemos todo tipo de ingredientes para su preparación y fermentación. Sea bienvenida. Acérquese a preguntar si lo desea. Tengo algunos ingredientes de bebida que me gustaría vender. Claro. Estos son los ingredientes que estamos comprando ahora mismo. Uy, manzanas. ¿Quieren manzanas? Toma manzanas. ¿Cuántas quieres? ¿Cinco solo? Hombre. Esperaba más. Solsetia. Flor dulce. Gancho de lomo. Balbaya. Y vaya. Y con ello tenemos 9.800 ingresos. No está mal, ¿no? Ya no podemos comerciar más. Así que con este muchacho ya estaríamos. Y tenemos por aquí... A Diane que nos pide flor dorada, menta, piñones, cola de caballo, semilla de diente de león y nos da 7.225 ingresos. Bienvenidas. ¿Qué les gustaría tomar? A juzgar por sus vestimentas. No parecen ser de por aquí. No sé si el té que tengo será de su gusto. Les prepararé una tetera de té blanco y un light. Si no les gusta, pueden volver más tarde. Para ese entonces ya debería haber encontrado a alguien que me consiga bebidas especiales del Festival de la Vendimia de Monsta. Estamos aquí para ayudar con los encargos de la compra de bebidas. Eso es. Somos tus ayudantes de confianza. Paimon escuchó que publicaste un encargo en el Festival de la Vendimia para encontrar a alguien que ayudase con los pedidos. Por eso, aquí estamos. Si quieres hacer cualquier pedido de bebidas, nosotras podemos echarte una mano. Solo por ayudarme con los pedidos de los clientes. ¿Vinieron especialmente hasta Liyue? ¿Cómo pueden ser tan amables? Es que... somos así. Creí que nadie querría tomarse la molestia de aceptar este encargo. Siento mucho tener que molestarlas. Los marineros que estuvieron en Monsta me contaron que la especialidad de la taberna cola de gato, la vallamenta, es de lo más relajante y refrescante. Así que quiero pedir 65 cajas de vallamentas para servírselas a los marineros junto con otras bebidas. Así podrán mantenerse de buen humor y trabajar con fervor. Antes, los comerciantes de Monsta también solían preparar mercancías similares según mis necesidades. Esta vez reuní algunos néctares cristalizados de acuerdo a las normas del Festival de la Vendimia. Todos para ustedes. Hice mis cálculos y reservé una buena cantidad de fondos. Pueden quedarse con lo que sobre como recompensa por su trabajo duro, aunque todavía no lo veo suficiente para expresarles mi gratitud. Esto es coser y cantar para nosotras. Tú no te preocupes. Has dicho que son 65 cajas de vallamentas, ¿no? Pues Paymon y Charmed se encargarán sin problema. Ya somos expertas en estas cosas. Enseguida estaremos de vuelta. Si tú lo dices Paymon. Vendiendo bebidas a los marineros del muelle. Aprovechó para pedirles que promocionaran el agua de manantial de la aldea Chinsté. Ella obtiene el agua a un alto precio y luego la revende allá donde se demande. Tan solo gana el coste básico que supone su mano de obra. Con ella como intermediaria, la gente de otros lugares puede utilizar el agua de manantial de la aldea Chinsté para elaborar un vino de sabor sin igual. Así, en la aldea Chinsté pueden hacer una fortuna. Puede decirse que matan dos pájaros de un tiro. ¿Con qué de eso se trata? Entonces Chuchín debe ser muy buena persona, ¿no? Sí, quizá la taberna cola de gato. Colabore con ella a largo plazo. Bueno, cambiando de tema. ¿Cuánto van a pagar por esas vallamentas? Poquito. Poquito. Quiero pagar poquito. A ver. El otro macho... Es que de 12.000 se va a enfadar. Bueno, con este precio no obtendremos muchos beneficios, pero al fin y al cabo estamos hablando de una venta para Chuchín. Está bien. Así lo acordamos. Bien. Trato hecho. En cuanto al transporte de la mercancía, lo dejaremos en manos de los marineros del puerto. Ellos la llevarán en un barco que llegará directo al muelle norte de Niyue. Aquí tienen el recibo. Llévenselo a Chuchín. Gracias por todo, tía. Éxito. Charmed, vayamos a informar a Chuchín. Vamos, vamos. Chuchín, Chuchín, ya estamos aquí. Ya nos encargamos del pedido que necesitabas. Mañana cargarán la mercancía en el barco y la transportarán al muelle lo más pronto posible. Tendrás que guardar bien este recibo. Y ya está. ¿Con qué velocidad resolvieron el asunto? Yo les preparé un té con la mejor agua del manantial. Para eso estamos. Eso, eso. Tenemos que ayudar a otros a hacer sus pedidos. No es necesario que te molestes en atendernos. Paimon espera que tu negocio vaya viento en popa. A la próxima regresaremos para tomar ese té juntas. Entonces pueden estar seguras de que a la próxima les prepararé su bebida preferida. Aquí las espero. Wanchui. ¿Ustedes vienen de fuera? Bienvenidas a la aldea Chinste. Tú eres... Deja que Paimon hable primero. Paimon hará las presentaciones. Esta es la viajera invencible, Charmed, y Paimon es Paimon, su mejor compañera. Estamos ayudando a clientes de otros lugares a comprar bebidas especiales del Festival de la Vendimia. Vimos tu encargo y vinimos a hablar contigo del asunto. Ya veo. Me gusta su franqueza. Entonces yo también iré directo al grano. Soy el téf Wanchui. ¿Necesito conseguir 100 cajas de jugo festivo por cuánto me va a salir esto? Para hacer té. Con el que brindar un sorbito de alegría a esos trabajadores que se dejan el alma trabajando todo el día. Mira, ya por lo del sorbito ya me has ganado. Estupendo. Manos a la obra. Solo tienes que darnos los fondos que piensas destinar al pedido. Voy un paso por delante de ustedes, así que tienen los néctares cristalizados. Aquí tienen. Una vez hayan hecho el pedido, seguro que sobran, no importa cuántos queden. Pueden quedárselos como recompensa. Todo listo. En marcha. Muy bien. Aquí las espero. Qué rápido ha sido. La verborrea de Peimon tan efectiva como siempre. No te duermas en los laureles, Charmed. Vámonos. Si tienes algo que decirle a Peimon, hazlo cuando acabemos con el pedido. Bueno, bueno, bueno. Qué trabajadora está hoy, Peimon. Cuanto antes terminemos el encargo, antes abriremos la tienda. Tienda, tienda. Peimon quiere abrir la tienda. Vale, vale. Peimon, vendedora. ¿Otra vez ustedes? Sí, George, sí. ¿Sigues ayudando a los clientes de otros lugares a hacer pedidos? Así es. Esta vez necesitamos cien cajas de jugo festivo para Wang Chui, el chef de la aldea Chinzze. Peimon está lista para regatear, George. De repente siento una arrolladora rivalidad comercial. Eso no lo vi venir. Muy bien, veamos qué me traen esta vez. No te pienso dar más. Tú verás. Parece que no son capaces de ver el valor real de la mercancía que tienen delante. Será mejor que la compren al precio que les pedí. Tómenselo como un recargo por tener habilidades de negociación nulas. ¡Ah! Me va a cobrar de más. ¡No! ¡Listo entonces! Lo haremos como la última vez. Les daré el recibo y yo me encargaré de organizar el transporte. Ya que se trata de un nuevo cliente es mejor que le entreguen el recibo para que esté tranquilo. George y Peimon tuvieron la misma idea. Las mentes brillantes piensan igual. Vamos, Charmett. Regresemos a la aldea Chinzze para informar a Wang Chui. Me acaba de salir por 24.000. ¡Ah! Wang Chui ya regresamos. Ya encargamos tu pedida de 100 cajas de jugo festivo. Aquí tienes el recibo. No lo pierdas. ¡Alucinante! Realmente fueron de gran ayuda. Revisaré con detenimiento la receta del jugo festivo para mezclar la proporción adecuada de bebida fresca con el té. Así conseguiré el sabor más delicioso para que los muchachos puedan trabajar con más ahínco. Vas a parecer un cantinero pero... ¿Con té quedará bien? Sí, no se preocupe. Trabajé como chef durante un tiempo cuando vivía afuera. Esta receta es el equilibrio perfecto entre sabor y precio. La he preparado montones de veces. Ahora tengo curiosidad por su sabor. La próxima vez que vuelvan a la aldea Chinzze desesperaré con el jugo ya listo. ¡Genial! Que lo pruebe Charmett para la próxima. Buena suerte, chef cantinero. Gracias. Vengan cuando tengan tiempo libre. ¡Sí! Parece que tenemos suficiente dinero ahora. ¡Vamos a ver a Bernard! ¿B-Benefiu-fiu? ¿Benefiu-fiu se llama la tienda? Bernard, hemos recaudado fondos suficientes. ¿Tan rápido? ¡Qué rápido se mueven ustedes! Todo listo. Ya solo falta abrir la tienda. Bien, ya he hablado con los proveedores así que por favor, esperen. ¿Qué les parece? No está mal, ¿verdad? Si tienen alguna idea, pueden cambiar la decoración en cualquier momento. ¡Es genial! Justo como Paimon imaginaba. Dije que Paimon elija el nombre de la tienda. A ver que Paimon piense. Tienda Benefiu-fiu de Favonius. Ese nombre suena demasiado a Paimon. Paimon tomará eso como un cumplido. Entonces, Bernard, ¿qué más tenemos que hacer? Recaudar fondos es un trabajo duro, así que ya han hecho más que suficiente. Yo me encargaré del resto del trabajo aburrido. Ustedes han vivido y visto mucho más que yo. Estaría encantado de que siguieran supervisando el desarrollo de esta tienda, las técnicas de venta, servicios exclusivos y pautas de control de calidad que seguimos. Para ser honestos, he oído a otros tenderos usar esos términos, pero no estoy seguro de lo que significan. Lo que sí sé es que son muy importantes, así que será mejor que ustedes se encarguen de ello. En otras palabras, nosotras seremos las tenderas y nos encargaremos de tomar las decisiones importantes, mientras que tú serás el empleado que hace todo el trabajo diario. Sí, mi punto fuerte está en la ejecución. Su tienda, sus normas. Yo no seré más que su herramienta. ¿Y qué pasa si llevamos la tienda a la bancarrota? No te me pongas dramática. Es una tienda benéfica. ¿Recuerdas? No somos unas ejecutivas despiadadas. Descansa un poco, Bernard. Nosotras discutiremos los planes para la tienda. Esto va en serio. Me voy a poner a vender ahora. Muy bien. Tenemos claro nuestro objetivo. Convertir a la mejor tienda de aperitivos de todo el mercadillo del festival. Así que, preparémonos para trabajar en 110% y recibir a nuestros primeros clientes. Llegó el momento de abrir la tienda. Charmed y Paymon. ¡Qué sorpresa más desagradable! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Pero esto qué es? Esto sí que no lo quería yo ni... ¡Va! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No... Me duele, me duele ver esto, de verdad. ¡Ay! Innombrable y fichel. ¿Vinieron a echar un vistazo al mercadillo? Sabia fui al seguir mi intuición y conferir a la archimaga Megistus la invitación de convertirse en mi acompañante para inspeccionar juntas este zoco. Ya empezamos. Incluso en un día ordinario de otoño como es el día de hoy siempre hay giros inesperados por ser encontrados. ¡Qué espléndido! La princesa está esforzándose por contener la euforia de su voz. Verlas a ustedes la ha puesto de muy buen humor. Lo estima que no pueda decir lo mismo. ¡Oz! Contén tales exageraciones flagrantes. ¿Qué tal? Si soy yo la que se... ¿Lo explica? No hace falta. No hace mucho su alteza tuvo un sueño y sintió que algo bueno iba a suceder. Como era de esperar, lo primero que pensó fue venir a buscarme para que le proporcionara algún consejo astrológico sobre el asunto. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me pasa eso. Tengo un sueño y siento que algo bueno va a suceder y lo último que hago es buscarte. Lo último que hago en la vida sería buscarte a ti. Además, escucho que el Festival de la Vendimia tendría muchos participantes este año. Por supuesto que dije que sí. Fue una buena oportunidad para aprovechar los descuentos del festival, comprar cosas en grandes cantidades y usarlas en los artículos que tengo que escribir. De hecho, tengo que admitir que, si no llega a ser por el recordatorio de su alteza, el Festival de la Vendimia me habría olvidado por completo. Archimaga Megistus, innombrable para los enemigos. Tu princesa ha de recordarte que ya se sucedieron nueve días desde que tuvo su tan significativa quimera y en ese periodo espera en vano tu correspondencia, pero nunca la recibí. Es por eso que decidí hacer acto de presencia en tu morada. Espera, espera. ¿Ya han pasado nueve días? ¿Nueve días? ¿Cómo ha podido pasar el tiempo tan rápido? En vista de la suma relevancia de esos manuscritos, Archimaga Megistus, yo, tu princesa, me mostraré indulgente ante tu negligencia del paso del tiempo. No obstante, le rogaría, Archimaga Megistus, innombrable, que estuviera más atenta al buzón repleto de cartas que hay justo a su puerta. Hay un sinfín de cartas que esperan su contestación. ¡Wow, Mona! Nae Nombrade estaba tan concentrada en su investigación, que se olvidó del paso del tiempo, dejó de mirar las cartas y casi se olvidó de un festival tan importante. Su capacidad de concentración es digna de admirar. No, 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 no. A veces es necesario centrarse. En fin, el tiempo es oro y yo tengo que comprar muchas cosas. Adiós. Por cierto, es sorpresa que ustedes dos dirijan su propia tienda y además es de aperitivos, el tipo de tienda más importante. En realidad, solo estamos echando una mano a alguien. Vengan cuando gusten. ¿Hay algo que quieras comprar innombrable? Déjenme pensar. ¿Tienen alguna recomendación de algo que combine con una bebida? Por supuesto que sí. Si tienes hambre, no sigas buscando. Dije a que Paymon vea la carta. Espera, ¿algo que combine con una bebida? ¿Tan apurada vas con tus manuscritos? Sabes que el alcohol no es la solución, ¿cierto? La princesa ha estado haciendo visitas con bastante frecuencia recientemente. Es posible que le haya quitado demasiado tiempo la archimaga mellistos. Tiene que moderarse su alteza. ¿Qué? No, no, no es eso. No tiene nada que ver con beber o con las visitas de Fischel. Tranquilícense. Hace poco, su alteza me hizo probar su famoso plato de carnes frías. Perdón, quiero decir, su sinfonía bendita. Tenía un sabor único y cada bocado era una explosión de sabores. Antes de darme cuenta, ya me había terminado el plato entero. ¡Guau! Bueno, un plato vacío es el mejor cumplido que le puedes dar a un chef. El plato de carnes frías es una delicia. Es saciante, aporta energía y también se puede conservar durante un buen tiempo. Además, si no me equivoco, suele maridarse con alcohol, ¿cierto? Es, en todos los aspectos, un plato superior a la ensalada saludable, con la única excepción de su precio tan elevado. Por suerte, estamos en el Festival de la Vendimia, una celebración en la que no solo el vino se vende con descuento, sino también el resto de los productos relacionados con él. Por eso, no puedo dejar pasar una oportunidad tan increíble como esta. Regocíjate, Archimaga Megistus, este es un plato que yo, tu princesa, hice por capricho durante una excursión real. Todavía tiene numerosas oportunidades de disfrutar de una cocina igual de espléndida. Lo que la princesa quiere decir es que aún no le ha mostrado lo mejor que pueda hacer. Por supuesto, jamás me atrevería a sugerir que las habilidades culinarias de su Alteza se concentran en un único plato. Sin embargo, no puede permitir que su Alteza sirva una súbdita como yo. Lo que quiero decir es que no puedo dejar que cocines para mí cuando eres la invitada. en mi casa. Tiene toda la razón, Archimaga Megistus. Como alguien a quien yo, la princesa respeto, deberías dedicarte a observar y descifrar los enigmas del cielo. Por lo demás, no necesitas hacer nada para complacerme. No te preocupes, no siempre estaré tan ocupada como ahora. Sería estupendo poder trabajar en otras habilidades cuando tenga tiempo. En ese caso, dije que la tienda Benefiu Fiu de Favonius te ayude con tus problemas. No solo tenemos platos listos para comer, sino que también hay una gran variedad de comidas semielaboradas a la venta. Puedes probar un poco de cada plato. Es fácil y no lleva mucho tiempo preparar los platos, por lo que mola. Puede familiarizarse rápidamente con las técnicas de cocina. No sabéis lo que me ha dado al decirlo, de verdad, ¿veis por qué no lo digo? Es que me... Puedes proponerte preparar platos más complicados cuando dispongas de más tiempo libre. También podemos ir a enseñarte. Charmed es una gran chef, como ya sabes, sí, pero está muy ocupada, no va a poder ir. Lo siento. ¡Qué gran idea! Paimon sabe cómo incitarme a gastar más dinero, pero si no tienes... Archimaga Megistus, espero que no seas tu obra final. Pero por favor, tenga en cuenta la sugerencia de Paimon y distribuya su tiempo con sabiduría. Sí, esperen y verán. La próxima vez que vengan a cenar a casa, me aseguraré de darles una deliciosa sorpresa. Sí. Ya me imagino un trocito de pan y un vasito de agua. La tienda Benefewfew de Favonius acaba de realizar su primera venta. Fue una venta pequeña, pero satisfactoria. Así es. Paimon se pone contenta cuando ve que los clientes encuentran cosas que les gustan. Así que así es como se siente vender cosas que la gente necesita. Parece ser... Parece que ser tenderas no está nada mal. Muy bien. Charmed, hagamos que esta tienda despegue y gane renombre. Una vez abierta, habla con Bernard para comprobar cómo va tu tienda. Gracias por ver el video.